Bueno pues, nos ha fallado el vídeo anterior, no hemos podido grabarlo correctamente. Lo único que habíamos hecho era coger y sembrar todo el blueberry, talar los árboles de alrededor del sembrado, ampliar el sembrado hasta la zona del coal, del clay, ampliarla un poquito más por el lateral izquierdo. Mirando hacia la casa y ya está. Unos cuantos espacios más hacia atrás, hacia donde está nuestro saco. Eso fue lo que hemos hecho. Hemos sembrado todo el blueberry porque el blueberry nos va a dar la opción de poder coger y crear esos pasteles de 5,8 que no son muy caros. Y no son muy caros, requieren un poco de harina, un huevo y creo que agua no hace falta. Ahora lo comprobaremos. Pero vamos, yo diría que agua no hacía falta. Y durante la noche pues nos hemos encontrado estos, los blueberry pies. Así que necesita agua, sí. Bueno pues entonces es imperativo encontrar urgentemente o bien registrar alguna casa. O bien encontrar urgentemente arena. Pero bueno, primero nos dedicaremos hoy a crear... A hacer todo el cemento que podamos y después cogeremos e iremos a reparar la casa por fuera. Bueno, por fuera me refiero, reformaremos un poco la casa por dentro y la mejoraremos por fuera. Ahora, quiero decir, con cemento y todo esto y sobre todo acero, acero que no tenemos. Pero que vamos a ir poco a poco mejorando, eso está claro. Bueno, pues vamos a poner este hierro aquí, que se vaya haciendo también, poquito a poco. Y vamos a coger el cemento. También lo pondremos como favorito. Vaya, a ver, esa barrita no la necesitaba. He perdido un poco de clay. Lo que haré será también fundir un poco de clay, porque por si no, esto de poco sirve tener iron. Si no tienes clay. Vale. La otra cosa que vamos a hacer es coger el... La tierra, cavar todo el clay que haya en esa zona y recubrirlo con arena. Arena normal. Eso nos ayudará a que la estructura no se estropee. Y poder cultivar encima, que eso también nos gustaría. Quitar el clay y poner arena y poder cultivar encima. Ampliar así el cultivo que tenemos. Perfecto. Pues con todo esto, vamos a ir haciendo un poquito más de cemento. Vamos a hacer todo esto de cemento, de concrete mix, perdón. De hormigón. Y vaya hombre, he vuelto a tirar el pico. Y ya que estamos, fundimos el pico, porque veo que estaba poco tocado. Y cogemos y hacemos unos picotes de 0, 2, 3, 4, 5. Ya está, eran cinco, creo. Para hacernos otro pico. Parecía que venía alguien. Muy bien. Cogemos todo esto. Ostras, solo tengo 128 de clay. Y esto necesita mucho más. Bueno, de momento no vamos a hacer esto. No, no, no. No necesita para el acero. El acero también necesita el clay. Y mucho, además. Vale, pues lo dejamos así. Le metemos. Perfecto. Vamos a ver. Cinco. Perfecto. Son 37. No es mucho, pero creo que tendremos bastante. A ver. Este fragmento debe estar así. Ah, vale, porque el pico. Cuando fundes un pico, o una pala, o cualquier cosa, tarda un tiempo en acabarse de fundir. Te da el mineral inmediatamente, pero no te... No se acaba de fundir en el momento. Por eso tarda tanto. En volver la forja al funcionamiento normal. Deberían ponerle un contador, como le hacen aquí al fuego. Para que sepas cuánto tiempo va a estar inactiva esa parte de la forja. Ahora ya está. Vale. Vale, iré haciendo más stone. Creo que ahora puedo hacer 10 más. No, 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 no puedo hacer 10 más. Puedo hacer 4. Perfecto. Pues 5, 6, bueno. Lo que sea. Para más. Estará bien. Ya está. Ahora ya tenemos. Para 110, que no es mucho. Vamos a reparar la casa. Se muere de hambre esta. Ay, 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 ay. Que te mueres de hambre. ¿Qué no has comido, jemperra? Come un poquito. Vamos a tener que ir buscándonos comida más consistente. Porque patatas solo... Patatas solo no es suficiente. Venga. 75. Ya estará bien. Y ahora nos vamos hacia arriba. El pico ya estaba. No, porque no le he puesto tampoco. A craftear. Aquí está. Exacto. Eran exactamente... Eran exactamente... 5. Muy bien. Bueno, pues... Lo primero es lo primero. Teníamos... Que reparar... Esto. Lo primero es lo que está más dañado. Veo que... Casi todo esto está dañado. Esto también. Vale. ¿Qué ha pasado? A ver. Ha pasado lo que pasa siempre. La puñeta de la tecla de la Q. La voy a desmantelar inmediatamente. Madre mía. Bueno. A ver. Necesito... Los frames. Es que me deja mucha gracia. Pero tengo que bajar ahí abajo. Un segundito. Para poder reparar esto. Me falta material miércoles. Bueno. Pues está claro que vamos a necesitar mucho más material. Vamos allá. Espérate. Quizás merece la pena que también le quitemos a este. A ver. Quizás. Perfecto. Quizás. Muy bien. Voy a cerrar esta puerta, así no me molestarán tanto. Bien, te voy a ir con crit, más o menos ya tenemos lo que nos falta es iron. Y iron lo voy a tener a menos que... que cabe. Necesito urgentemente iron. Vale, pues vamos allá. Perfecto. 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 Ahí va. Muy bien, pues ahora con el pin con la mano vamos a acabar. Acabaremos más. Y extraeremos todo el mineral que podamos. Lo recuperaremos enseguida. Perfecto. Que vaya subiendo. A ver si recuperamos un poco la forma. Vamos allá. Encanaré todo el material que pueda y después... Me refiero de hierro. Y después... Construyamos scrap iron. Que nos irá muy bien para... Para seguir trabajando. Y... Modelar la casa. Necesitamos urgentemente tapiarla completamente de acero. A ver. Esto va bien hacia abajo. Sí. Vale. Y ahora... Para abajo. Vale. 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 Vaya. Creo que aún me caben unas cuantas piedras más. Vaya. Genial, vamos a ponernos esto, creo que no era necesario pero vamos a quitárnoslo. Seguimos hacia abajo, poco a poco nos iremos dando cuenta de que el mineral no aparece y entonces tendremos que hacer otras cosas. Tendremos que salir fuera, tendremos que buscar piedras y tendremos que cavar. Y eso será lo que tendremos que hacer comúnmente. Mientras esto se acaba de rellenar la barra de energía, voy a ir a dejar las piedras a cofre. Creo que en breve ya estará, pero por si acaso dejamos esto y así tenemos más espacio. No es que sea perfecto, nuestra intención era que fuera una cosa recta, pero no salen las rectas hoy. Ni ayer no nos salen, así que seguiremos haciéndolo como podamos y ya está. Tampoco pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver. A medida que los picos se van estropeando, van costando un poquito más. Mejor este pico que en el otro que teníamos, que era una basura. Genial. Pues bueno, ya hemos hecho otro agujero y ahora seguimos. Un poco aburrido adivinar, pero es lo que hay. Necesitamos el material y necesitamos un refugio que nos proteja de sus sinvergüenzas. Perfecto. Y de paso va a encontrar un material y no sé si vamos a poder. Genial. There we go. Bien. Vamos a ir Creo que ahora ya puedo Llevar esto Dejaré estas mil piedras aquí Y seguiremos camino Vamos a reparar el pico No, vamos a crear uno nuevo Lo reparamos y... A ver, esta puerta la vuelvo a cerrar No sé por qué la dejaba abierta Vale, se acabó Se acabó el combustible Con 120 de momento Que vaya tirando No le vamos a poner mucho más Perfecto Y ahora meteremos el iron De eso que más nos interesa Una jauría de perros Por dios Qué sustos Qué susto Qué susto Y ahora El scrap iron Hay mucho Perfecto Ya está Con esto ya más o menos lo tenemos Lo tenemos todo Cemento necesita solamente piedra Deja que se vaya consumiendo este iron 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 Y así vamos a ir haciendo Ahora el concrete El iron hormigón No sé por qué siempre estamos hablando en inglés También podemos hablar En canada El hormigón Bueno Esto no funciona A ver Tengo que correr un poquito Ahí está Ahí está Nos agachamos Y seguimos cavando Perfecto Ya deberíamos haber dado con alguna beta Pero Esto nunca se sabe Perfecto Sigamos Sigamos mirando Hacemos una pausa de vídeo A ver si funciona Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver